Se realizó el encuentro entre el candidato presidencial republicano Mitt Romney con los periodistas Jorge Ramos y Marilena Salinas. Esto fue parte de lo que discutieron. El encuentro comenzó con un caluroso aplauso y con una primera pregunta que ha puesto al republicano Mitt Romney en el candelero luego de sus declaraciones durante una cena de recaudación de fondos que el 47% de la población que apoya al presidente Obama no paga impuestos y se creen víctimas. Yo tengo mi historial, yo he demostrado mi capacidad de ayudar a 100% de las personas. Él dijo muy claro, mira, yo estoy corriendo para ser presidente de 100% de la gente pero obviamente hay mucha gente en los Estados Unidos que está sufriendo hay más latinos que están viviendo en pobreza. La gente tiene que poder pagar sus casas, la gente tiene que poder tener un empleo y vemos que él está muy consciente de la necesidad de la comunidad latina. A través de cinco pasos, según Romney, crearía 12 millones de empleos tema fundamental y que ata directamente a la educación asegurándose de que las becas estudiantiles no desaparezcan y manteniendo las matrículas bajas. Lo mejor que yo puedo hacer para ti y para otros jóvenes que egresen de la Universidad de Miami es cerciorarnos de como ustedes se gradúen de la Universidad de Miami y ustedes tengan un empleo. Aseguró que bajo su presidencia trabajaría para lograr un programa de estadía permanente y no la acción diferida del presidente Obama que ofrece alivio temporal a los soñadores. Sin embargo, no logró convencer a algunos esta noche. Yo no voy a votar por mi Romney, voy a votar por Barack Obama. Yo siempre entro a cualquier evento de Romney y pregunto qué Romney llega hoy. Hoy llega uno tan desconectado. Obviamente nunca he visto una persona no contestar preguntas tan directas como por ejemplo deportar a los jóvenes muy capaces, muy americanos. El candidato dijo que revocaría la reforma de salud y está de acuerdo con la multiculturalidad y que se hable español más el idioma de las oportunidades, dijo, es el inglés. Bueno, al final del día el candidato tiene una campaña que está basada en la economía y en verdad se centró en eso y es algo que más me llegó. Por su parte, el presidente Barack Obama tuvo su encuentro hoy. Estaremos trayendo más detalles de la entrevista, pero sí podemos adelantar que entre algunos temas que abordó, el mandatario dijo que sí cumplió con su promesa de trabajar al 100% todos los días por una reforma migratoria, pero que nunca prometió lograría la reforma migratoria él solo. ¡Gracias!